Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a concluir con esta segunda temporada de entrevistas, de charlas sobre burlesque y sobre temas relacionados con este. Ha sido un placer estar conversando con tantas personas que tienen que ver con este mundo, ya sea porque se dedican al burlesque o porque se interesan en él. Y pues espero que en algún momento no muy lejano yo pueda seguir continuando con estas conversaciones. Gracias por unirse, gracias por estar constantes aquí o en el YouTube, donde estamos subiendo todas las entrevistas que estamos haciendo. Y gracias a quienes ya se están uniendo por aquí. Saludos, saludos. Vamos a esperar a que se agregue nuestro invitado de hoy con un tema que a mí me parece importante mostrar, puesto que aunque no necesariamente en el mundo de los bols se hace burlesque, hay mucho que aprender de las comunidades del voguing. Y para esto yo quiero conversar con un alumno mío que es además una persona que está muy compenetrada en este mundo del voguing y que además inició también ya su carrera burlesquera. Él es Vanilla Sky o Alexis Ruiz de Jalapa, Veracruz, que yo espero que ya esté pronto a conectarse aquí para que podamos platicar. Me dará mucho gusto verlo. Y mientras, pues yo quisiera que ustedes también, ya que se están agregando aquí, comenzaron a comentar qué conocen acerca del mundo del voguing o de los bols. ¿Sabían que todavía existen aquí en México y que últimamente están teniendo un auge cada vez más y más grande? ¿Sabían que entre estos dos mundos, el del voguing y el del burlesque, pudiera haber similitudes, diferencias y cosas que pudiéramos aprender de uno y de otro? Me gustaría conocer sus opiniones, sus comentarios. Aquí abajito, yo sé que no a todo el mundo le sale, pero hay una pestañita como de que tiene un signo de interrogación. Ahí ustedes pueden darle clic y escribir una pregunta y entonces esta pregunta va a poderse destacar de las demás y para que la podamos ver y se pueda contestar en el transcurso de la transmisión. Así que váyanle pensando qué es lo que les gustaría comentar, preguntar. Les comentaba ahorita al iniciar la transmisión que esta es la última entrevista que haré porque por motivos de trabajo, ahora el tiempo me va a estar un poco más limitado durante las siguientes semanas, pero pues ahí están las entrevistas. Y si alguien quiere eventualmente que hagamos otra charla, también déjenmelo aquí en los comentarios sobre los temas y yo en serio busco con quién hacer la charla si hay más interés de ustedes para charlar de estos temas. Y yo no veo aquí que se haya conectado todavía nuestro invitado. Espero que mande por acá, pero no, todavía no. Así que, pues mientras ustedes cuéntenme, platíquenme, ¿saben algo del voguing? ¿Qué saben, qué conocen de los bogus? ¿Han visto recientemente? A ver, aquí está, aquí está ya nuestro querido invitado. Ya me iba yo a ponerles a hacer la historia, pero, pues vamos a agregarlo. Nos cuente sobre su experiencia personal. Vamos a ver, que la magia se haga. Ya estamos aquí invitándolo. TikTok, TikTok. Hola, Alexis, te mandé una invitación. ¿Acéptala? Porfa. Ok, te voy a volver a enviar. Ahí está. Más bien, se cruzó que tú también me mandaste a mi solicitud. Otra vez. Hola, hola, ¿dónde andas? Hola, hola, no veo. No veo. Aquí hay algo que no está. Cuadrando, funcionando. No sé qué es. Le piqué aquí donde están los estos filtros y ahora ya no me salen las caritas de invitados. Aquí estás. Este querido Alexis, mándame por favor solicitud para agregarte, porque por alguna razón le piqué donde no era. O se cruzó nuestra solicitud, la de ambos. Porfa. 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 Aquí me dice que no puedes unirte. Alexis, me dice que no puedes unirte. No sé por qué. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperemos que sí. En cinco, cuatro, tres. Hola. No, no te veo. Te escucho, pero no te veo. Ya te vi. Hola. ¿Cómo estás, hermoso? Hola, hola. Te estás trabando un poco. No te veo. Te veo pausado. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan cruel? Se los prometo que lo vamos a lograr. Ahorita vamos a ver si logramos nuevamente agregar a Chicle de Arte, que es su su nickname. Aquí está. Mientras tanto, saludo a las personas que ya se están agregando y que están esperando esta transmisión. Lo lograremos algún día. Ahí se ve. Ahí nos vemos. Hola, hola. Hola, maestra. Mira, y el saludo con la pierna todo lo que da que envidia. ¿Cómo estás? El signature boom. Muy bien, maestra. ¿Y usted? Muy bien, querido. Ay, mira, te produjiste para el día de hoy, ¿no? ¡Claro! Tengo el mejor asesor de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Cómo te ha ido? ¿Has estado bien? ¿De salud? Sí. Sí. Todo bien. Afortunadamente, estamos pues unidos. Ahorita estamos viviendo en en roomies. y pues me tocó con gente increíblemente talentosa. Estamos haciendo muchos proyectos juntos y pues vaya que de esto salieron muchísimas cosas buenas. Claro. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Estás viviendo dónde? No te escuché. En Jalapa. Sigo en Jalapa. Ah, ¿sigues ahí? Ok. Sí, sí. Muy bien. Y qué bueno, qué bueno. La gente talentosa nunca le van a faltar los proyectos y la gente carismática y bella tampoco le van a faltar los amigos. Entonces, qué bueno, me alegra mucho que estés triunfando como siempre. Ay, qué bonito, qué emoción. Qué bonito verlo, querido. Pues bueno, siempre hay momentos en donde uno tiene los bajones también y en donde la compañía y el ánimo de las personas que están a nuestro alrededor nos hace salir un poco hacia arriba. Claro. Sí, la energía de las personas que nos rodean cuando es buena nos levanta y cuando no. Así es. Y, pues bueno, ¿enviaste tu solicitud al México Burlesque Festival? Sí. Estaba de que no sabía qué hacerlo porque dije no, es que no sé qué tal y no me aceptan, qué tal y no, es que no pude ensayar, todavía no tengo esto que no sé qué, pues no poniéndose el pie solo, pero justo cuando me llegó su mensaje que habló conmigo fue como yo lo sentí como una señal porque estaba pues en un momento en el que me sentía muy mal y de repente me llegó ese mensaje y dije no, lo tengo que hacer ahorita, ya, si dejo pasar un día más no puedo, yo creo que las cosas ocurren por una razón, yo creo que el destino existe y al enviarla sentí como un una especie de liberación pero como un paso pequeñito a cada vez estar más cerca de un sueño porque cuando estuvimos en el taller juntos fue como no puedo creer que estoy viviendo un sueño que pues está siendo realidad y que mi madre del burlesque que mejor persona pudo haber sido te quiero tanto yo también eres un talentote que nació para el burlesque para transmitir con la danza y con el erotismo y con muchas otras cosas porque seguramente no solamente el burlesque sino otro tipo de danzas que practicas y que ya nos contarás un poco de quién eres tú así que me gustaría que comenzáramos esta conversación hablando justamente de ti para quien no te conoce para quien es la primera vez que está viéndote y que no sabía que existían también figuras en Jalapa haciendo burlesque tú desde dónde vienes este cómo llegas bueno ya dijiste ya spoileaste que conmigo fue la primera vez que hiciste el burlesque pero cuál es mi trayectoria artística para que te conozcan ok bueno mi nombre es Alexis Ruiz mi nombre burlesco es Vanilla Snake fui bautizado por Ondina vengo de Guadalajara soy originario de jazz soy tapatío actualmente vivo en Jalapa soy bailarín me dedico a la danza en general he actuado en en varios proyectos audiovisuales me dedico al modelo al modelaje de desnudo artístico y también doy clases de junto con mi novio damos clases de de high heels formo parte de la comunidad ballroom soy princesa de la casa de Kiki House of Medusa y al lado de mi de mi chico los dos estamos buscando crear comunidad en en Jalapa ya que aquí no hay comunidad tengo 22 años acabo de nacer en el mundo del burlesque y yo yo digo y sostengo firmemente que soy una sirena atrapada en el cuerpo de un humano por dos yo una sirena gordita pero sí son sí perdóname me dicen que le bajemos un poco a la música para escuchar la entrevista pero yo no tengo música tú tienes música ahí no debe ser el eco de tu de tu cuarto no yo no estoy en la conferencia pero bueno no este querida Ceci Oroz que nos dices ninguno tenemos música en nuestro en el lugar donde transmitimos este Gogo desde Mérida dice que cuánta luz tiene mi invitado claro que sí Gogo ya te tocará conocerlo también Ervin Reyes hermana te amo eres lo más te amo te amo te amo eres lo más bebé te amo dice Ervin bueno pues aquí este ay que bonito un poco de 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 tu trayectoria me gustaría que andáramos un poquito más eres muy joven y a veces casi casi somos las mujeres a la que nos buscan para modelos para pues para desnudo etcétera y casi hay como menos hombres no en este caso la tú has tenido ya un acercamiento como como a la expresión con el cuerpo y al al no pudor del cuerpo fue de manera natural el hecho de que tú te desnudaras o cómo cómo llegaste a esto porque pues bueno después ya vino el burlesque pero esos antecedentes tuyos cómo fueron bueno siempre tuve como complejos con mi cuerpo por ser muy delgado entonces yo decía es que soy muy feo porque soy delgado y llegó esta etapa en la que todos mis compañeros de la secundaria empezaron a embarnecer y empezaron a volver a ser como súper atractivos y pues yo estaba ahí nada más existiendo y yo decía porque a mí no me pasan esas cosas bonitas que a las demás personas les pasan porque nadie me voltea a ver entonces tenía un conflicto con mi cuerpo y yo era de que no utilizaba shorts no utilizaba camisas de manga o sea sin manga así de tirantes porque decías que no se me va a ver el cuerpo y soy soy flaquito qué vergüenza entonces hasta la hasta la hasta la universidad conozco un fotógrafo por por una una amistad que pues me pide trabajar con él que estaba interesado en recrear una fotografía de una chica pero ahora con un chico y yo no sabía que era de desnudo entonces yo estaba ahí sintiéndome uff con tacones rojos así de hecho la foto que utilizaste es de él se llama Antonio Riquelme y Rocío Logero que fueron quienes me impulsaron en el modelaje artístico wow y cuando es una historia super padre con ellos porque después de que me tomaron las fotos con traje y con ropa y poco a poquito me fueron como guiando para para hacerme entrar en confianza de repente Antonio me dice puedes quitarte el calzoncito y fue de ok así porque dije no es que así no si me la pienso mucho no lo voy a hacer y al principio sí estaba como pensando de es que no es que seguro me veo muy feo es que no porque soy muy flaco y es que mis costillas y se me ven los huesos y que no sé qué y cuando veí las fotos fue como un un flashazo de de belleza no por sonar como sí pero las vi y no podía creer que era yo y fue como de no ese no soy yo no es cierto yo no soy tan bello y era como y Rocío me dijo claro que eres tú mírate mírate entonces esa fue como una probadita de amor propio que que ellos son dos fotógrafos que yo llevo en el alma con los que trabajé muchísimo tiempo en Guadalajara y ellos me enseñaron este arte de cómo tu cuerpo pues es eso es un arte yo creo que el erotismo es un poema y cuando uno se desnuda para sí mismo o para una persona que amas le estás entregando un poema de ti a esa persona entonces trata tu cuerpo como como lo que es es arte y Martha Graham una bailarina y coreógrafa importantísima en la historia de la danza decía que el cuerpo es una prenda sagrada y hay que portarlo con orgullo es una frase de ella que me gusta muchísimo entonces se la repito mucho a mis alumnas y a las personas que de repente se acercan a buscar algún consejo conmigo con el tiempo después me meto más al modelaje artístico y empecé a forjar como mi bueno reafirmar mi visión de lo que es estar desnudo para mí de que es algo de admiración que es algo que que puede estar en una galería que tratas a tu cuerpo como una obra de arte y que es de la manera en la que tiene que ser esto empezó a darme pues más amor propio poco a poquito y con la danza aprendo a expresar cosas que no puedo decir con palabras he estudiado varias disciplinas varias técnicas ahorita estoy con un excelente maestro de contemporáneo que me ayudó muchísimo a crecer y a florecer de una manera en la que yo tampoco esperaba porque yo ya estaba a punto de dejar de bailar y yo estaba así que dije es que no yo ya no puedo ya no aporto nada siento que no puedo expresar nada y estaba así de decir voy a estudiar otra cosa y él vio talento en mí es una persona increíble y me dijo no tú no te puedes quedar sin bailar y venga vamos a revivir tu danza tu danza no muere y me ayudó muchísimo su nombre es vladimir campoy entonces con el tiempo cuando me meto al mundo del ballroom hay una categoría que se llama sex siren y camino esa categoría con esta visión que yo tengo de lo que es estar desnudo y del respeto que se debe detener hacia un cuerpo que se desnudar y gané o sea gané la categoría porque mi visión agradó a los jueces porque di este mensaje mientras estaba caminando y mostrando con orgullo mi cuerpo entonces fue como ok creo que creo que este es como mi camino además desde desde entonces bueno siempre me ha me ha incomodado traer ropa a mi novio le da mucha risa porque de repente me dice es que ponte pantalones y es como de ay no porque el mundo insiste en tenerme vestido entonces poco a poco fui hallando esta seguridad y trabajando esta parte de la autoestima porque pues de repente tambalea y pues luego llega el burlesque lo conozco por por la película de Chicago primero o sea fue como un acercamiento muy pequeño pero me llamó tanto la atención esta parte de lo sensual de ropa oscura de curvas y líneas tacones y humo de cigarrillos y empecé a buscar cosas acerca de Bob Fossey y luego el tango me gusta todo lo que es como en esos matices y siempre me llamó la atención lo extravagante y lo elegante junto después llegó pues la película que dio como este boom que es burlesque de Cristina Aguilera y ahí fue como donde dije es que es eso justo eso es lo que lo que lo que yo quiero ¿no? en la prepa mi tesis fue un un establecimiento de burlesque en Guadalajara que que estructuré junto con un arquitecto se llama Fernando Hernández que de hecho lo tenemos ahí ese proyecto hay que pulirlo pero pero cada vez lo veo un poquito más cerca es un proyecto muy ambicioso pero pero los confío en que en que sé que se va a poder hacer realidad y cuando y luego en Guadalajara así tener un establecimiento en el que se haga específicamente ese arte y haya exposiciones unir muchísimo arte en ese establecimiento traer artistas de todos lados y artistas de burlesque de de donde sea entonces cuando llego al taller con usted no podía creer que que estaba haciendo realidad un sueño que ese taller fue súper importante para mí porque saqué muchas cosas que ni siquiera sabía que tenía y fue como un shock pero amé estar ahí y fue algo que me llenó de vida de nuevo para mí también fue un shock conocerte y y bueno siempre lo he comentado para quienes apenas es la primera vez que me escuchan pero siempre lo he comentado que para mí a veces es muy sorprendente ver cuerpos que yo desde fuera los veo tan perfectos con una expresividad tan perfecta y que todavía carguen con inseguridades con dolor y que salgan en estos talleres y que después de eso la vida ya no sea la misma para mí a mí me llena de mucha satisfacción de mucha felicidad ver que puedo de alguna manera decirles una cosita que pudiera ser útil pero yo me quedo también como con mucho amor y mucha admiración de todos los cuerpos que voy conociendo y y pues sí en tu caso también fue así o sea que tú fueras a un taller mío y que llegaras casi casi enseñarme cosas de ver tu expresidad tan natural y de ver tu sensualidad tan natural para mí también fue shockeante pero querido estábamos platicando de de una trayectoria muy interesante y muy intensa estás muy jovencito ¿a qué edad empezaste a bailar? empecé a bailar a los 15 años comencé yo era porrista y era súper padre porque yo vivía mi fantasía en la prepa yo decía no yo estoy en triunfos robados y ahí tuve mi primer acercamiento al teatro por una amiga que de sorpresa llegó y me dijo oye a ti te gusta bailar y fue como de sí y me dijo ay qué padre es que te inscribí en una audición necesitas llevar una coreografía de un minuto y es para la obra del fantasma de la ópera y fue como ok y yo no tenía técnica no tenía nada de clases en la vida había tomado una clase de danza pero sabía que quería estar ahí entonces me acerqué a mi entrenador que lo vi bailar contemporáneo una vez y me asombró ver cómo el cuerpo podía hacer tantas formas cómo el cuerpo podía hablar de otras maneras y dije es que yo estoy convencido de que mi cuerpo puede hacer eso no sé cómo pero sé que lo puede hacer me ayudó con mi audición y llego y la presento rodeado de bailarines que decían yo me llamo Anita y no sé tengo 17 años y llevo 15 años bailando yo me llamo Juan y acabo de llegar de Europa y era como yo apenas junté para mi camión me acompañó una amiga y le dije no vámonos no yo o sea no estoy a la altura no voy a poder no me van a aceptar y me dijo este es de acá te aguantas ahora presentas tu audición y me paré y lo que le dije a los jueces fue me llamo Alexis no tengo conocimiento de danza en mi vida he tomado una clase de baile y lo que van a ver ahorita pues me sale desde acá y presento mi pieza el director no estaba de acuerdo en que yo entrara porque dijo es que el chico no tiene no tiene técnica le hace falta pulirse le hacen falta mil cosas todavía no canta pero mi primer maestra Cecilia Orozco fue la que dijo claro que sí yo yo sé que él puede y de mi cuenta corre que el chico aprenda a bailar y cantar de aquí a la presentación de la obra entonces me trajo así en friega entre ella y el maestro Tobías que era quien me daba ballet la maestra así me dio jazz me trajeron en friega para poder sacar la obra y de ahí en adelante fue donde dije yo quiero dedicarme a esto toda la vida definitivamente yo quiero que cada que abra los ojos de repente ya se esté abriendo el telón así y esté viendo mil de gente y haya música y haya orquesta y esté corriendo detrás por el vestuario y me la pase detrás en un camerino entonces ahí fue donde lo decido a los 15 años siempre creo que soy alguien afortunado porque siempre tuve el apoyo de mi mamá ella estuvo conmigo bueno está conmigo incondicionalmente siempre y me dijo quieres bailar quieres dedicarte a la escena ánimo tienes mi apoyo y voy a ser tu fan número uno pero tienes que ser el mejor en lo que hagas qué maravilla esa es mi única mi único lo único que te pediría que seas el mejor y que seas completa y plenamente feliz qué maravilla entonces creo que soy es un ángel qué maravilla porque bueno cuántas historias hay de que empiezan desde muy pequeños a encontrar su futuro y en casa son las primeras trabas qué padre sí ella afortunadamente me me apoyó muchísimo entonces creo que de alguna manera tengo como este mensaje de amor que de repente tengo amigos que me dicen que su situación es tal cual lo menciona usted y y mi respuesta siempre es bueno si en tu casa no te apoyan si en tu casa crees que estás de más o que porque quieres bailar o dedicarte al arte a cualquier pertinente del arte ten la certeza de que yo voy a estar ahí entonces trato de de transmitir eso y ayudar a las personas cuando tienen ese ese tema tan particular qué lindo mira aquí Ari Casa 2 te dice que eres su mejor maestro de flex un gran ejemplo también acá te comentaban más arriba Ceci Oroz Corazoncito eres perfecto no necesitas más Alexis como poco pañarines una esencia única Erwin Reyes Rodríguez soy la muy naviaca bebé te amo te amo te amo entonces bueno pues sí sí todo el mundo reconoce tu talento y tu carisma pero cómo llegas entonces a este mundo de los balls porque hoy nos trae a cuento este tema yo he equiparado mucho ambos mundos porque siento que hay muchas cosas del burlesque que 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 pudieran trasladarse a los balls que es un mundo que yo desconozco más que por series de televisión y este y gente que ha estado y que me ha platicado más que presencialmente nunca he tenido la fortuna de estar en uno pero tú de primer mano tienes cosas también creo que del mundo del del boguing que pudieran trasladarse al burlesque y que nos ayudaría mucho como unidad como comunidad si exacto entonces cómo llegas tú a los balls en dónde fue el primero en dónde estuviste y compártenos un poco cómo es la esencia cómo es el ambiente ok cuando comienzo toda mi carrera artística impulsado por la maestra Mariana y por la maestra y por la maestra y en ese tiempo conozco a una persona que se llama Karel que es quien me invita a formar parte de un proyecto que él tenía anteriormente había visto videos había visto como algunas manifestaciones de Vogue en el que veía a los chicos haciendo pasos extraños pues que yo nunca había visto antes pero que me llamaba la atención y entonces él me habla y me dice oye tengo un proyecto quiero armar una casa y quiero hacer una comunidad y fue como de ok pues vamos a ver qué qué show había tenido una pequeña práctica que me invitó una amiga a una parte de Guadalajara que se llama Chapultepec que es donde usualmente se juntan muchos bogueros a practicar en las calles en el camellón y pues dije bueno me llama la atención y la verdad me gusta entonces pues va se organizó hizo como una audición para saber a qué personas elegir para representar a su casa y así nace Kiki House of Medusa los balls nacen en Nueva York de hecho había vi la entrevista de Catherine y ella mencionó algo que que me encantó que lo dijera porque creo que toda la gente y especialmente la comunidad gay tiene que tener muy en cuenta que si no fuera por las personas transexuales por las chicas transgénero no gozaríamos de los derechos que actualmente tenemos y que es triste que dentro de la comunidad gay es a las primeras personas a las que se les suele recriminar discriminar perdón que se les hace el feo se voltean a ver como raro o es como nene por ella tienes derechos entonces no no generalizo pero claro que pasa igual en los roles de 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 género identidades de género de repente es como de si eres demasiado feminado eres un signo de burla y eres como la jotita loca y y es como pues que no se supone que somos comunidad es un poco triste que pasen esas cosas pero pues pasa entonces dentro del del proyecto de Carel comienza Medusa conozco más personas conozco más más gente interesada en esto y me quedo fascinado comenzamos a practicar empezamos a conocer el el terreno y me doy cuenta de que es un mundo increíble el término casa es literalmente porque cuando nace todo este movimiento a las personas que eran trans transgéneros o bueno toda la comunidad trans o a los chicos homosexuales que eran de raza negra vivían excluidos de toda la sociedad entonces lo que hace la comunidad es crear casas en donde los adoptan literalmente y donde donde no se no se Conectades, Nino, Gogo, Rafael, Janet, Oscar, Ceci. Voy a volver a invitar a Alexis. Sí, sí, sí. Aquí estoy, se cortó. Se cortó, se cortó. Oye, y estábamos bien picados todos en la descripción. Nos hablabas un poco de esto, ¿no? Del origen de las casas, de las comunidades negras y latinas en Estados Unidos. De los sesentas hasta ochentas fue como el auge. Y que eran casas porque efectivamente eran lugares donde vivían, donde se les daba refugio. Había una persona que era la madre o la dueña de la casa. Y era quien adoptaba a los demás que querían un refugio para vivir. Y además de la comunidad homosexual, que era la más estigmatizada cuando surge el SIDA. Todo esto. Ok, ese es el origen de las casas. Y hay una tradición todavía, ya para llegar aquí a México, en donde se le sigue llamando casas. Ajá. En la casa donde tú originalmente llegaste, en Guadalajara, ¿había una persona que lideraba o cómo es? ¿Cómo es ahora aquí en México? Sí, cuando yo entro a Kiki House of Medusa, el padre de la casa es su AKA, es Gorgon Medusa. Todos dentro de la casa tenemos un nombre, aparte de nuestro nombre biológico. Por ejemplo, el mío, dentro de la casa de Medusa, es Alex Siren Medusa. Las casas tienen nombres distintos. Está, por ejemplo, en Guadalajara está House of Machos, House of Chules, House of, no sé si House of Hotels también es de Guadalajara, House of Zodiac. Y los hijos de esas casas, el nombre de la casa lo llevan como apellido. Ajá. En la tradición de, en esas casas, hay un espacio en el que se pone a practicar lo que se va a ver en los bots, los bots que no tienen la temática a seguir. Y de acuerdo a eso, es como se confeccionan los outfits, como se centra en la emoción, el cambio de la teoría. Ajá. Y están las categorías de danza, donde se baila O'Femme y Old Way y New Way. Entonces, todos dentro de la comunidad Ballroom tenemos una categoría en la que... Estoy perdiendo, Alex. Estos problemas de conexión. Voy a volverlo a invitar. En los últimos temas, este Instagram se ha portado muy mal y nos ha censurado. Bueno, es lo que yo quiero pensar, porque no hemos tenido muchos problemas de conexión antes y en estos últimos ha estado, pero muy, muy fuerte esto de los problemas técnicos. Tanto que una vez, cuando hablamos del sexo servicio y burlesque, nos tuvimos que ir a Facebook, imagínense ustedes. No se vale Instagram, no se vale. Estoy esperando que se vuelva a unir, ya le mandé la invitación. Espero que su conexión, espero que su conexión se restablezca, porque el tema está muy interesante. Nos habla mucho de, para quienes no, o quienes están agregando apenas, no hayan escuchado bien. A ver, déjenme ver, vuelve a entrar. Otra vez, otra vez. Sigo esperando que accese. Sí, aquí está. ¡Ay, no! Instagram nos censura. De verdad, te digo, no se vale. Este, ok, nos estabas hablando de las categorías. Los balls son estos lugares en donde se hace ya el concurso, bueno, no sé si es concurso, certamen, exhibición. Y hay una categoría o varias categorías para las que ustedes en cada casa se preparan con ciertos vestuarios y con ciertas coreografías. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Hay muchas más categorías. Los balls generalmente son temáticos y yo creo que en realidad sí tienen mucha relación con el burlesque porque está la categoría del sex siren que precisamente trabaja con el arte erótico desde un punto de vista un poco diferente o depende de cómo lo vea cada uno. Pero, pues, más allá de eso, en el burlesque también hay una familia. Entonces, todos se juntan en conjunto, todos se unen y, por ejemplo, el ball del burlesque sería el México burlesque que es para el que todos se preparan, para el que confeccionan su outfit, crean su número y entonces lo presentan. Acá es una pasarela, uno camina y presenta su persona, su esencia, ¿no? Hay, bueno, como ya es como la última vez que lo repito, hay miles de categorías. No las conozco todas, pero todas trabajan la esencia de uno mismo, ¿no? Es muy importante conocerse a uno mismo para saber qué es lo que vas a mostrar en un ball porque si es, o sea, la primera vez que yo caminé en uno es otro mundo porque hay miles de personas a los lados y al fondo está la mesa de los jueces que te están evaluando, pero obviamente eso es subjetivo, te evalúan con dieces o con chops, un chop es como el que sigue, no cumple con algún requisito de la categoría, entonces el que sigue, no está muy bien preparado, entonces next. Ok. Y la manera en la que se evalúan son con dieces o con calificaciones del uno al diez, entonces si te dan tus tres dieces, pasas a una batalla en la que todas las personas que pasaron a la categoría batallan uno con el otro. Obviamente esto es muy subjetivo porque pues depende mucho del ojo del juez, siempre puede que yo esté en soñadísimo y en fabuloso y que yo haya gastado miles en mis telas larguísimas, así una cola larguísima que arrastre, pero si al juez no le gustó eso, pues va a ganar la otra persona. Entonces es un subjetivo, pero pues al final de cuentas es un baile, es en el que pues nos expresamos y nos mostramos tal cual somos, esa es la esencia, es muy importante que sepamos eso, que se trata de ti como persona, de lo que eres tú, de tu visión de la vida, de tu visión de la danza, de tu contexto, y a partir de eso caminas tu categoría. Hay algo que platicaba con mi novio y con mi padre de la casa, que hay categorías que te ayudan a reconciliarte con partes de ti que no te suelen agradar. Que hace poquito tuvimos un ciberbol y mis dos compañeros del capítulo de Aquile Jalapa, sus nombres bogueros son Pegaso Medusa y Artesanía Medusa, se prepararon para la categoría de Face, que es prácticamente mostrar los rasgos de tu cara y venderlo como el rostro más bello que existe. Entonces ellos se prepararon y yo les dije, ustedes triunfen, yo no. Tengo mil complejos con mi rostro, yo no voy para esa categoría. Y me voltearon a ver así como, así como me acaba de ver usted. Y dije, bueno, pues sí voy a la categoría, va. Y me sorprendió que pasé. Pasó la categoría, pasó las batallas, porque en ese momento yo me sentía el ser más hermoso sobre la paz de la Tierra y yo dije, no, mi rostro es esculpido por los mismísimos dioses y mira mi nariz es de quien. Entonces, exacto. ¡Ya! Pero después de eso, pues piensas, ¿no? O sea, después de que termine un bol, de que caminas una categoría, que entregas todo de ti o todo lo que preparaste para mostrar hacia los jueces, que no se trata de agradarle a nadie, se trata de que te agradas a ti mismo y que en ese proceso te reconcilies contigo mismo. No te gusta tu rostro, está la categoría de face. Tienes complejos con tu cuerpo, está el sex iron. Tienes broncas con tu feminidad, está runway y está bowfem. Tienes problemas con tu masculinidad, está el runway americano. Y está male, bueno, male realness, que es realeza masculina. Me tienes que invitar, Alexis, muero por ir a un bol. Es una de las experiencias que quiero tener en mi vida porque, pues bueno, aquí en México se maneja mucho las casas, pero más como en el terreno de Londres. O son muy jóvenes los que corren estas casas, ¿no? Y de alguna manera yo ya, o como mujer cis, o ya por mi edad, no lo sé, no me ha tocado la suerte de encontrar con alguien que me pueda dar cabida a acceder a uno de estos lugares, aunque supongo que son lugares totalmente democráticos en donde puede entrar cualquier persona, ¿no es así? Cualquier persona, claro. Sí, ay, sí, diferente. Sí, y me parece, y por eso quería traer este tema del que tú sabes mucho, porque son cosas que, aunque ya nos quedan, mira, bien poquitos minutos para terminar la conversación de hoy, sí me gustaría reflexionar sobre lo que del voguing y de las casas, la comunidad burlesquera podemos aprender mucho. Yo cuando vi Pouze, sí fue una cosa así que se me reveló, porque dije, es algo que de alguna manera a mí me gustaría, quizás, no sé, por las características de la comunidad que originó, los VOLS, bueno, los VOLS, que es la comunidad marginal LGBT, que encontraron como mucha hermandad, ¿no? Además de las competencias y de que se echan shade todo el tiempo, o sea, que eso es algo común, pero que dentro de los grupos o dentro de las casas hay una hermandad muy fuerte. Y acá en el burlesque todavía sigue habiendo esa tendencia de la vedette única y sustantiva, ¿no? Y que para formar ya casas o compañías en donde todos nos respetemos, en donde haya un líder querido y respetado, es más difícil, no sé. Yo al menos en la comunidad LGBT he encontrado mucho mi refugio porque son personas en su mayoría, o al menos conmigo han sido siempre muy incluyentes y muy, ¿cómo se dice? Pues como que me han entendido, creo yo. En cambio en el burlesque no es queja, es recomendación. Siempre hay como esta parte en donde puede haber todavía este sentido de competencia más que de hermandad. Y digo, no es que esté peleada con la competencia porque siempre también los bols la hay y te ayuda a ser mucho mejor, ¿no? Y exigirte mucho más. Pero tú que estás conociendo apenas la comunidad burlesquera, ¿qué te gustaría aportar de lo que has conocido en el mundo del voguing en las categorías que yo no conozco mucho para esto? Y ahorita nos damos un minutito para leer los comentarios. Sí, bueno, estaría increíble. O sea, en realidad siento muchísimas ganas de poder aportar esto y se siente una... O sea, estoy muy agradecido con usted por darme esta oportunidad de poder aportar esto a la comunidad burlesquera. Apenas la estoy conociendo, apenas ando en pañales en esto, pero sé que lo voy a hacer toda la vida. O bueno, es ese plan. Creo que puedo aportar una unión o que se tome como ejemplo precisamente esto que usted menciona que en post es muy evidente, ¿no? Claro que hay competencia y claro que hay bufe, pues, dentro de la comunidad barroom, así como debe ver en el burlesque. Pero este sentido de pertenencia a una familia te ayuda a que si uno crece, crecen todos. Así es. Entonces, es importante saber que... Bueno, eso lo puede tomar la comunidad burlesquera, como ejemplo de las casas, que todo el talento que se le imprima a tu número, a tu outfit, a tus abanicos de plumas que tardaste la vida entera en poder hacer, sea fruto del amor de una familia. Que si la bebé que se sienta inalcanzable e intocable por el mundo, aún así ella, pues, flaquea o se empieza a caer, tenga este sostén de, bueno, venga, ánimo. Sabemos que así eres y, pues, te vamos a ayudar. Pero está también en cambiar el chip, porque, pues, muchas personas no están dispuestas ni a pedir ayuda ni a recibirla. Entonces, es importante eso. Pues, para que se pudiera, como, aplicar este tipo de pensamiento empático familiar. Yo creo que son mundos muy similares, que tienen muchas cosas en común y que tarde o temprano acabarán creando una unión. Creo que se le llama sinergia. Así. Entre los dos mundos, porque ambos se preparan para un súper espectáculo. Ambos tienen estas variedades de personalidades, tienen esta diversidad de pensamientos. Y lo que a lo mejor a uno no se le ocurre, puede que al otro sí. Y, claro, que hay mucha competencia. Por ejemplo, acá entre las casas, pues, también suele haber competencia o casas de rivales. No es lo que se busca, pero, pues, claro que pasa. Formar comunidad es algo sano, pero comunidad real. En donde, si tienes VIH, si eres alguien que piensa de determinada manera, que tienes ciertos comportamientos, que decidiste cambiarte de sexo, está bien. Y que te puedes sentir seguro de que no te va a pasar nada, de que no vas a ser juzgado, y de que se te va a dar ayuda. Porque somos, o sea, conectarse con esa parte humana está muy difícil a veces, pero ya que la tocas, es súper bonito. Es súper lindo que puedes levantar a una persona que durante muchísimo tiempo estuvo asustada porque siempre fue rechazada. Y que a lo mejor, en estos momentos, es una persona súper arrogante que dice, yo soy el mejor, porque tiempo atrás fue la persona que más rechazaron. Pero obviamente tiene este punto vulnerable en el que si tú le demuestras que puede hablar contigo, que puede confiar en ti, y simplemente abrirse, va a crecer todavía más. Entonces, creo que la familia del burlesque es bastante grande, es muy amplia, pero me encantó ver estas entrevistas y que incluso mandé mensajes a algunas personas, todavía no las termino de ver todas, pero yo les mandé mensajes así como si nos invitáramos cacahuates de toda la vida. Y ya le dije, oye, mira tu entrevista, me gustó esto, me pusiste a pensar en aquello, con esta certeza de saber que me contestarían con respeto y con un agradable hola, qué padre, que te gustó, que hay que platicar más, qué chido, hay que formar lazos, porque es como una invitación a vamos, yo quiero formar parte de tu familia y eres mi hermana burlesquera, ¿no? Entonces. Ay, no sé, me pido con el corazón apretado, porque, bueno, yo que te digo, desde Andina Cabaret también siempre he querido fomentar esto, a veces se puede, a veces no, no todas las compañías de burlesquera fomentan la competencia mala onda, o sea, hay grandes excepciones y son las que más brillan, pero, Mireia, yo que te puedo decir más, mejor te leo los comentarios, porque aquí hay mucho, mucho amor y creo que es bueno darle salida. Felicidades Alexis, tienes mucho talento, sigue trabajando y recuerda hacer clase diario, te dice Escuela de Danza Guadalajara. Oscar 090 te dice, me encanta esta entrevista, veré el resto en otro momento, pero sigue mi energía con ustedes, qué admiración por ambos, seguiré más de cerca por este perfil, un abrazo para ambos. Gracias Oscar 090, qué bonito. Dennis Karin, dice, el triunfo también, el triunfo propio está presente en el proceso de uno mismo, no puede estar más de acuerdo. Vlado Campoy, te amo flaquito, eres un chingón, me inspiras y espero que esta inspiración que me das la puedan tener todos los que te rodean, te amo. Gogo dice, como burlesqueras tenemos mucho que aprender del Vogue sobre la familiaridad que tienen. Estoy de acuerdo, Gogo y Perla, dice, creo que ya en la adultez uno encuentra familia por elección, a veces la familia de sangre no necesariamente pero como en todo es cíclico, relaciones, trabajos, etcétera. Ino Barbier, enhorabuena, saludos desde Morelia, saludos, y Yamileta Álvarez, estoy orgullosa de este chico. Pues como puedes ver, inspiras muchísimo, nos has inspirado a todos y pues yo espero que tú sé, bienvenido ya a la comunidad burlesquera, está la puerta abierta para que entres partiendo plaza y te aseguro, te auguro que vas a ser una gran estrella del burlesquio y de todo lo que te propongas. Te veo conmovido, yo de veras no lloro porque estoy en mi papel de entrevistadora pero sabes que te amo muchísimo y que me gusta mucho que estés nuevamente en acción y que hayas aceptado conversar conmigo. Es un honor, qué bonito poder haber tocado personas y que hayan sentido amor. Es lindo. Exudas amor, querido. Nunca te rindas, nunca te descreas y yo sé que tienes tus comunidades en el voguing pero al menos de mi parte sabes que acá también tienes una familia en mi corazón cuando cuando flaquees acá, acá estamos y hagamos escuela y hagamos ejemplo de hermandad, de cariño y de apoyo y que cuando veamos talento en el de enfrente en lugar de ponerle el pie le animemos a que siga creciendo. Exactamente. Te mando muchas gracias un abrazo ya estamos por concluir pero tienes un par de minutitos para decir lo último que quieras decir. Tus redes sociales ¿dónde te seguimos? Pueden seguirme por esta red de aquí es chicle de arte separado chicle guión bajo de guión bajo arte o recientemente había abierto una cuenta de artista que es alexis.frruiz pero creo que no se puede separar la vida de artista de la vida personal cuando te dedicas de lleno a esto porque sería como mentirle a las personas entonces casi no últimamente ya casi no la uso es mejor por esta por chicle de arte mi facebook chicle de arte además es más padre y ¿tú sabes? Tengo mi canal de youtube que es alexis.frruiz y facebook igual alexis.friz con gusto pueden hablar podemos platicar tardo la vida entera en responder mensajes pero los respondo muy bien querido y que te van a ver que no se pierdan el 16 y 17 de octubre el México burlesque festival porque hay uno de esos días te vas a presentar y por último cierro con el comentario de Perla AG dice con todo y antifaz tienes una personalidad imponentemente humilde linda comentario del público y tengo que cerrar aquí mi querido Alexis estés muy bien seguimos en contacto por favor hazme saber todo lo que estés haciendo sí claro ¿lo escuchan? sí aquí tengo sí tengo un equipo excelente de de trabajo un apoyo de de un fotógrafo y un productor de artistas increíble que también es músico se llama Bruno González que es quien está ayudándome con toda la parte visual y en la parte biográfica y emotiva de vida de todo mi maestro y compañero de vida Vladimir Campoy que está de este lado debería de asomarse que lo conozcan saludos gran artista saludos saludos mucho nos habla de ti Alexis tengo que cerrar creo que tengo unos segundos que ya me está contando regresivo esto te mando besos y nos vemos en la siguiente gracias a todos por quedarse gracias gracias